Música Grava y música Amor, tranquilo, no te podía molestar Mi suerte estaba chiada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo buleba No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá, ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar aunque a tu herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y moriré por ti Por ti SincronizaciónFP.com